Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a discutir el tema de los testaferros, ya que cada vez más me contactan en consultoría gente que se plantea pues empresas extranjeras con este tipo de figuras y quiero explicar un poco los riesgos que conlleva en función de lo que quieres hacer. Vamos a discutirlo. Si es tu primera vez en el canal, como siempre, invitarte a suscribirte, darle un fuerte like, me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos. Pues bien, como digo, hay gente pues que le venden la moto en cuanto a solución legal perfecta genial. Tú, por ejemplo, si haces dropshipping, que lo veo mucho en este sector, de que no quieren pagar el IVA, ya que es un buen tanto por ciento de todo el revenue que van a generar, pues entonces les venden en plan, bueno, pues tú te creas una empresa en X lugar con directores o shareholders que sean de países poco desarrollados y entonces pues como que tú no tienes ninguna responsabilidad y todo le cae en esta persona de tercer país. Ahí tendrían que sanar todas las alarmas ya que una cosa es que tú directamente conoces a esa persona y que propiamente pues hay una transacción real. Pero la cosa está en que muchas veces, por lo que me comentan, pues hay como intermediarios, entre medio que se dedican a esto y entonces yo siempre digo vigila mucho donde te estás metiendo porque aunque sí que probablemente puede ser un bajo riesgo en cuanto que te caiga un delito de suplementación de identidad, podrías salir rebotado en cuanto a esto en un futuro y estos delitos no prescribes, en plan de los más grandes y te puede venir muchos años posteriores, por lo que sea, ni que sea bajo riesgo, o sea, para mí el ratio risk-reward está altamente desproporcionado de todo lo que te puede caer. No lo haría yo ni loco y no le recomiendo nada hacerlo. Y aparte de esta gran problemática, la gran cosa está en que también a nivel operativo, si estás asumiendo un riesgo muy grande. O sea, evidentemente tú solo puedes hacerlo por estos negocios que necesitas ir iterando constantemente, no es crear un activo y algo que quieras vender en un futuro y tal, porque evidentemente es ultra volátil que te puede petar en cualquier momento. Pero aún así en el día a día hay mucho riesgo, ya que bancos en cualquier momento pues pueden pedir reverificación o en los procesadores de pago y entonces esto, siempre tienes que poder tener acceso directo a esa persona que te haga pues las verificaciones en vídeo, de documentos, de actualización de documentos y tal. Y bueno, pues esto pues evidentemente también te puede dar una problemática grande si no tienes acceso rápido o fácil a esa persona. Y literalmente hay muchas otras problemáticas que se me vienen a la cabeza. Hay gente que dice, bueno, esta gente pues no utiliza ni bancos online, ni Paypal, ni nada. Pero qué sé, si algún día pues esto se va poniendo famoso y algún avispado de esos países pues después, quiere hacer la pirula y apropiarse de sus cuentas que realmente sean suyas. O quiere denunciarte a no ser de que lo hagas todo muy, 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 muy bien firmado y tal. También difícil a nivel validez de documentación en cuanto a distintos países a no ser que haya pues apostillas y tal. O sea, también vigila mucho si alguien te vende como que todo es muy protegido y seguro. También entiende lo que voy comentando en los vídeos de las regulaciones que irán entrando en los años posteriores. Por ejemplo, como el año 2024 la ley CESO para el tema de IVA, que será propiamente pues organizaciones europeas que podrán tracear de Stripes y otros procesadores, Paypal y tal, que hagan transacciones con clientes de personas de la Unión Europea. Si ven que estas entidades no están registradas como ventanilla única de fuera de la Unión, pueden empezar a indegar ahí qué pasa. Y entonces, bueno, si dices, le recae al que es socio y tal, al final van tirando del hilo y tal, y siempre ven pues que tal entidad siempre tiene las mismas transacciones con la misma entidad y tal. Por lo que, como digo, cada uno y con sus decisiones pues que decida lo que decida. Pero entiende que si alguien te vende que es cero riesgo y tal, asume que te está mintiendo. Y con esto que digo de tracear pues las partes relacionadas y quién hay detrás de estas empresas, pues entiende, por ejemplo, de la gente que lo hace con LCs americanas, que el año que viene con el Corporate Transparency Act, las haciendas de los países donde vives, pueden solicitar esa información y la recibirán. Así que, como digo, pues mucha anonimidad que tal vez pensabas que existía se pierda. Así que nada, si quieres discutir pues opciones realmente legales y poder mitigar toda la taxación al mínimo posible dentro de la ley, pues te invito a quien dar llamada conmigo. Tienes mi link en las etiquetas y también en la descripción. Y también tienes mi información en Libertad Fiscal, donde hay un curso online donde tú mismo puedes ver las distintas opciones que tienes disponibles. En los comentarios, como siempre, ideas y sugerencias de nuevos vídeos. Y espero verte en los próximos. ¡Chao!